no estoy pelado estoy pelado horas hola amigos bienvenidos a otro vídeo hoy estamos con una máquina una máquina plana estamos realizando como está aquí la punta del gancho viendo que tiene como una rebabita hacia arriba vamos a lijarle, limpiarle y ya le muestro bueno aquí ya le quite la rebaba ya la he pulido recuerden que pueden limar esta parte así y dejarla que quede acorde con esto pero este lado que es de aquí, esta parte de acá es lo más posible no tocarlo, ni dejarlo ni nada que quede plano ahí está, este planito, listo bueno, entonces sigamos bueno ya sabiendo que nuestro gancho está bien lo hemos organizado esto ocurre cuando en el tiempo esto ya lo hemos limpiado lo vamos a mostrar aquí les voy a mostrar el tiempo porque ocurre estos golpes de agua daños de agua ahí está nuestra agujita y lo enfocamos vamos a correr y organizar el tiempo miren como toca el golpe que tiene lo vamos a correr y organizar el tiempo ahora está muy adelantado que se ve un poquito más atrás entonces de con Burguengui nos toca organizar revisar bien lo de las rayitas de acá miren las rayitas o sea, si ustedes ven es el arma largo de la puntada y este al subir aquí le tiene que dar el gancho el gancho está un poquito más adelantado un poquitico se ve un poquito adelantado entonces tiene que quedar un poquito más para atrás aquí más para atrás aquí listo ese es el golpe tan bueno, ahí les estoy mostrando vamos a organizarla y ya les mostro bien el tiempo este es el famoso tiempo entonces me va a bajar ve como el lomo de la aguja que está abajo va a coincidir con la guarda agujas de la canastilla y al subir pasar la aguja así da una vuelta y en la segunda vuelta vuelve a bajar miren, esta punta hay que conseguir con esta con esta parte ya quedan al mismo parejito siguen bajando todo eso baja la aguja hasta el guarda agujas se devuelve listo estas son las dos rayas que le digo esto es lo más largo que tiene que bajar la barra y esta es donde debe quedar el tiempo justamente la punta ahí miren si se ve que les he mostrado ese famoso tiempo de la máquina mis amigos he entendido esta pequeña ya los ya sabrán que pasa para la barra de la de la aguas que está el tornillo de acá y aquí tiene sus tornillos correspondientes del gancho ya coinciden los tiempos ya hay que tener mucho cuidado la única forma de hacer la prueba que no suene que no esté golpeando la aguja es que les encene la máquina y como se vea ningún ruido de guarda agujas ya se apagó no no bueno amigos ojalá les haya gustado el video les haya entendido los dejo aquí ya con la imagen de cómo queda la máquina cosiendo que tiene que coser rápido aunque yo vine a revisar esto encontré que este tirahilo estaba por aquí abajo el tirahilo debe funcionar para hacer todo ese trabajo si tiene que quedar casi un centímetro de aquí a acá es el que recoge el hilo después de soltarse de acá para que no baile y se vaya a enredar con la aguja y bueno aquí ya vamos a hacer la puridad de costura lo que dice vamos a coser porque la muchacha decía que era que reventaba mucho y no entonces vamos a coser esto se ha desconectado muchas veces esto se desconecta aquí listo listo rematemos y vamos por este largo Ok vamos por ahí ok se reviento no se me ha quedado se me ha quedado no no se me ha quedado y eso que ossea era la loca borrata tal vez la máquina no se ve que se pone la máquina la máquina que bien para en su tiempo bueno que enseñarles a la gente como se terminó una máquina cuando se salga así se revienta bien bueno si seguimos con otra prueba aquí vamos a hacer el despunte ahí sí me salí, me salí ya me hubieran echado el hueso hay huellitas, ah, pero esa no salí igual salí, me salí porque no remate toda la costura está buena, vamos a volverla a hacer claro está buena, pero el costurejo está mal que traes? hay remate, no se ve es que hay coser no creen que le puse cámara de aceleración y todo eso hay que coser así, así se tiene que coser como yo les digo esto es como nosotros somos como los mecánicos de carreras de autos tenemos que preparar estas máquinas para que corran y no fallen bueno amigos ojalá les haya gustado el video ojalá comenten pero entre ustedes yo a veces no contesto comentarios porque no tengo tiempo como contestarlos y ahí se me preguntan cosas que solo se pueden contestar con la máquina al frente entonces muchas gracias a todos más aquellos que buscan mi canal y me tienen suscrito en sus corazones gracias bueno aquí estamos en el mismo taller pero me dieron otra máquina otra máquina, miren, el tiempo está más, ya no pega, está muy alejado la máquina nueva y el tiempo parece que estuviera bien pero no, acuérdense que les dije aquí sobre el lomo del agua está un bajamut se pierden ahí tiene que ser bueno y las rayas de aquí esta máquina no las trae aquí en la barra entonces toca marcarlo marcarla y listo bueno aquí tengo otra vez la máquina organizada acuérdense que aquí vemos el lomo el lomo del agua vamos a mostrar el lomo del agua que es este cosito de aquí esta parte de aquí es el lomo esto se llama hendidura el pedazo que le hace falta aquí es la hendidura y este pedacito de aquí que es encima del ojo del agua se llama lomo eso es lo que conseguí con el guardaguas cuando baja miren, ahí va a conseguir lo que se piña se esconde un poquitico pero ya vuelve a salir y sale muy cerca a la luz sin tocar porque les muestro el lomo de la aguja y el guardaguas del gancho de la canastilla es cuando ocurre que no hay no tenemos la referencia del largo de la de la barra por ejemplo aquí no hay ninguna raya entonces ya después dejamos aquí no hay ninguna pero tomamos alguna referencia algún punto alguna seña y devolvemos la cantidad y ahí queda la punta del gancho con la aguja si ven ahí quedo me paso un poquitito vamos a ensayarla a ver como nos cose ahí está ahí está sale con unos 6,50,50,50 ¿cuántas noches son? bueno aquí vamos a ensayar la máquina prendamola ah, está prendida ahí me sale una de mancha de posesión no lo puedo contratar a mía, pero mira que le hago un despunte capito y con cámara la cámara está bien está bien cuánto ya le empezaron a apagar los videos no no esa no es la idea pero si llevo 20.000 suscriptores necesito 100.000 oigan, oigan ¿pero 20.000 va por buen cambio?